Música Estoy haciendo un ejercicio de llamar a los laboratorios, estamos llamando a las farmacias y estamos poniendo las cosas claras respecto a lo que está pasando con la influenza o la gripe H1N1 que hay varios casos aquí, dicen que es de los casos que se han presentado, que es un brote ha hecho que hay una presión sobre el mercado, que hay una presión sobre los centros se han agotado los activadores y también se han agotado los medicamentos así que voy a comenzar por uno, y lo voy a hacer así, lo vamos a hacer a la franca cuando yo estaba en la radio, era muy común hacer este ejercicio porque en la radio se presta más llamar al teléfono de una institución y ustedes ven lo que pasa, sin ocultar absolutamente nada en este caso llamé al laboratorio Samadita, le pedí a una joven que me marcara llamé y vean ustedes lo que sucede con la llamada Buenos días, gracias por llamar a Amadita, laboratorio clínico y site del asiste, que le puedo ayudar Sí, buenos días, por favor quisiera verificar para una prueba de influenza ¿Con quién tengo el placer? Rosy Mari Gracias señora Rosy Mari, por el momento no estamos realizando la prueba de influenza, no la tenemos disponible Wow, ¿y cuándo podría y por qué? No, no tenemos ese activo Ah ya, ¿y cuándo podría estar disponible? No, no tenemos ese dato hasta el momento Muchísimas gracias, qué pena Usted puede mandarnos llamando para verificar, pero no tenemos fecha Ok, muchas gracias ¿Algo más que yo le pueda asistir? Bueno, está bien, gracias, muy amable Los laboratorios Samadita no tienen el reactivo, vámonos con referencia que es otro digamos que he escogido los más grandes, los más conocidos y los de mayor tránsito de pacientes aquí en Santo Domingo, el Distrito Nacional Gracias por llamar a referencia al laboratorio clínico Hola, hola, ¿y cuándo lo tendrían? Wow, wow ¿Y eso por qué, joven? Porque se agotó, tiene mucha demanda y se agotó ¿Desde cuándo estamos así? ¿Desculpe? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque tengo una amiga que se lo hizo allá Desde hoy en la mañana se agotó Se agotó Porque hay muchas personas que lo están realizando, entonces por la magnitud de personas se agotó Bueno, pues nada, gracias, joven A la orden siempre Ok Tengo varios más La misma situación Cuando la gente va, va al neumólogo Va donde su médico Los niños Ayer hablé con dos pediatras En ambos casos tenían niños con sospecha de que tenían la gripe H1N1 La indicación inmediata para un pediatra que supone que ese bebé o ese niño Tiene esta gripe, ¿cuál es? Hacerse la prueba Eso es lo primero Y después el medicamento Una vez te tomas el medicamento El Tamiflu conocido La gente mejora No tiene por qué ser una cosa grave Sin embargo, estamos teniendo problemas para solucionar esto Entonces, necesitamos una respuesta Hay otros casos, otros laboratorios, clínicas privadas Hay uno Llamé Tengo al Centro Médico UCE Llamé a varias clínicas más Les voy a ir diciendo a medida que se la vaya presentando Pero por ahora voy a ir a la pausa Voy a dejar este tema inconcluso aquí Porque lo voy a retomar Cuando regrese de la pausa voy a compartir La entrevista que hizo Carolina Santana Y sigo acá La entrevista que hizo Carolina Santana